La Fundación Institucionalidad y Justicia La Fundación Institucionalidad y Justicia La Fundación Institucionalidad y Justicia Y ya es un proyecto que se ha socializado con los propios actores del sistema penal Vimos ayer que el jefe de la policía le pidió por primera vez Un jefe de la policía le pide al Congreso que aprueben la normativa Y yo creo que vamos avanzando y sobre la base de lo que ya es el contenido De eso que se consensuó Se ha elaborado un plan estratégico 2016-2020 ¿Cuáles son los pilares? Bueno, todo lo que tiene que ver con los sistemas de integridad Todo lo que tiene que ver con carrera policial Todo lo que tiene que ver con el diseño de una serie de políticas públicas Que van dirigidos a mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía Es un plan que acerca a la policía al Ministerio Público Tú sabes lo que históricamente ha pasado entre el Ministerio Público y la policía La falta de coordinación No ha habido una relación real y efectivamente como la que la propia constitución establece Es decir, yo creo que el jefe de la policía ayer se haya pronunciado en ese tono Evidentemente de que vamos por buen camino Porque tenemos en estos siete años En términos fácticos ¿Cuáles son los temas más importantes de esa reforma? ¿Qué novedad trae esa reforma? Decía el ex magistrado de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Iza Que República Dominicana tiene prácticamente todo el andamiaje jurídico instalado Pero que han faltado los recursos humanos Los hombres que apliquen, hombres y mujeres obviamente Que apliquen esa legislación ¿Qué novedad trae esa legislación de la Policía Nacional, sobre la Policía Nacional Y qué hombres van a aplicar esta legislación? No, mira, la tendrán que aplicar los mismos policías, esa es la realidad Pero una de las transformaciones fundamentales que la ley contempla Es todo lo que tiene que ver con la doctrina policial Y tú lo sabes a qué yo me refiero O sea, la policía o miembros de la institución tendrán que cambiar Porque las reformas no se limitan al contenido de una norma Esa es una dimensión de la reforma Hay otra parte que tiene que ver con el elemento humano De que es real y efectivamente Para tú poder implementar inclusive esta norma O implementar una reforma El primero que se tiene que reformar O lo primero que se tiene que reformar Son las que la van a implementar Y todo esto ha sido un proceso Nosotros hemos realizado, por ejemplo, con la policía Y con miembros del Congreso Nacional Porque la resistencia a la reforma policial No viene única y exclusivamente de la policía O no venía de la policía Es una resistencia que viene hasta de la propia clase política Que no se quiere desprender De una serie de beneficios que históricamente Ha tenido desde esa institución Por ejemplo ¿Cuáles son puntos claves de esta reforma? Todo lo que tiene que ver con la carrera policial Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo La composición del Consejo Superior Policial Todo lo que tiene que ver, como te decía Con la doctrina policial ¿Quién va a componer el Consejo? Bueno, ya de 19 miembros que tiene el actual Consejo Imagínate tú lo que es un Consejo con 19 miembros Es para que eso nunca funcione Si 5 no funciona, imagínate Efectivamente Es un Consejo que va a tener 7 miembros Pero solamente tendrán capacidad de voto 6 Esa es la realidad En donde van a estar El Ministerio de Interior y Policía Y el Procurador General de la República ¿Quién lo va a presidir? El Ministerio de Interior y Policía Y en caso de que el Ministerio de Interior y Policía No esté presente El ministro Lo presidirá el Procurador General de la República Pero hay otro componente Por ejemplo Con todo lo que tiene que ver con asuntos internos Que ya no será O estará bajo la dirección De jefe de la policía Sino del Consejo Superior Policial Yo hubiese querido Que estuviese bajo la dirección Por ejemplo Del Ministerio de Interior Yo hubiese querido Pero eso en este proceso No se logró Bueno pero dimos el salto Claro Porque todo esto es un proceso O sea Los desprendimientos son dolorosos Por ejemplo El régimen de incompatibilidades Una de las cosas De las que históricamente Se venía quejando No sé si se sigue dando Sobre todo Con la actual administración De la policía Era la queja que tenía La fiscal del distrito De que en muchos casos Miembros de la institución Que habían sido parte De la investigación De un caso Terminaban siendo Los abogados ahí abajo De los imputados O sea Esas son cosas Que hay que desmontar Y que la ley desmonta Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con estar asignando Policías A sectores ligados Al sector privado Me refiero al sector privado Porque tú sabes Lo amplio que es el sector privado Y si Al sector empresarial No, no Y bachateros Y 60 mil cosas Diferentes Y peloteros Que se le asignan policías Esa ha sido la práctica De esa institución Todo eso Habrá que desmontarse O sea Hay una serie de cosas Empresas que tienen Como jefe de seguridad Un coronel activo Bueno Y no solamente eso Sino a miembros de la institución Inclusive por tandas Todo eso La ley lo desmonta Por ejemplo El número de generales Tú dirás ¿Y cómo se limite En una ley El número de general? Lo tuvimos que poner En la ley Porque ya nosotros Tenemos que dejarle A la voluntad política Que generalmente Ustedes saben Cómo se comporta Esa voluntad Entonces tenemos Que limitarle A la voluntad política Es a la voluntad política Que le estamos Limitando La designación De una Determinada cantidad De generales Por ejemplo Lo disminuido A no más de 20 Yo hubiese querido Que no hubiesen sido Más de 10 Bueno Pero en la actualidad Tenemos Más de 50 Entonces es un proceso ¿Cuál va a ser La función De la función Menos de 20 Es ahora No Ahora tenemos Unos 52 Generales En la policía La función De ese consejo ¿Cuál va a ser? La de trazar La política Y quien va a ejecutar La política Es lo que se Denominará El director general De la policía Que el jefe De la policía Que sería El actual jefe De la policía Doctor Usted mencionó Carrera policial Relación Entre la policía Y la ciudadanía El 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 número De generales Eso lo entendemos Las designaciones El consejo Está bien Pero Pero hay algo Que si realmente Se quiere trabajar Y lo vemos bien Es un paso Es un Sin ser un parche Ustedes no se pueden imaginar Bien Pero quiero preguntarle algo El tamaño El tamaño Pero lo que conocemos Un poco La estructura De la policía Sabemos que uno De los grandes males De la policía Es su Su forma operativa O su estructura A nivel nacional Cómo funciona Los diferentes departamentos Cómo está dividido Si es en robo Homicidio Crímenes De otro tipo La estructura De los diferentes A nivel de los diferentes Las designaciones A nivel de los diferentes Regiones o zonas Del país Cómo funciona Y de esto origina La forma que esto tiene De cuando Trujillo Cómo esto viene Es lo que da Una mafia grandísima Interna Dentro de la policía Y se prestan Muchísimas cosas Hay una estructura Podrida ahí adentro Esta ley Contempla algunos cambios Ya a lo que es La forma de operar En sí O solamente Que le quita función Al jefe de la policía Y le da Vamos a poner Un carácter institucional A la policía Yo creo que el jefe De la policía No se verá disminuido En este proceso de reforma Porque ese no es el debate El debate Es tú real Y efectivamente Poder Establecer Cuáles son Las funciones Funciones específicas De cada una de esas direcciones Me explico En la actualidad Hay una gran confusión Pero la ley Lo contempla Sí, lo contempla Claro que sí Ahora Acuérdate que Una ley No lo dispone todo Después vendrá La instrumentación De los reglamentos Que será también La ley contempla La instrumentación De seis reglamentos Porque por ejemplo Tú me hablas De esas distorsiones Que se dan A lo interno De la institución Que son reales Porque Cuando tú lees La ley institucional De la policía Es una fuente De confusión Y tú lo sabes Sí, sí, sí Por ejemplo Las funciones De asuntos internos En la inspectoria General En la actual ley Eso no hay quien Lo entienda Eso no hay quien Lo entienda Eso fue a propósito Claro Porque fue que Se diseñó Un diseño Institucional Para que Ahí el propio Jefe de la policía No tuviera el control De la institución Fíjate que Históricamente Quienes van a Torpedear Las reformas policiales Ni siquiera son Los miembros De la policía Fueron los que Fueron Los que fueron Oye bien Los que fueron Miembros de la institución Esos son los que Históricamente De una u otra forma Se resisten A que la institución Del paz El frente de choque Sí, totalmente Eso es así Tú se lo puedes preguntar A congresistas Por ejemplo El caso de Uno de los debates Pero ustedes no se pueden imaginar Porque nosotros Tenemos seis años Inclusive Yendo a Colombia A Chile A España Al FBI En Washington Tratando de ver Los modelos A Nicaragua Por ejemplo En todo este proceso De reforma policial Nos dimos cuenta Que no hay que ser Un país rico Para tener una buena policía Eso es lo primero El caso de la policía En Nicaragua Una policía seria Lo que hay es que tener Una policía Que tenga un marco legal Que real y efectivamente Aclare O que tenga bien claro Cuáles son Las funciones Y las limitaciones De los miembros De esa institución Tú decías Tú decías Todo lo que tiene que ver Con el sistema penal Lo que pasa es que Todas estas reformas La reforma Al sistema penal Quedó inconclusa Porque fíjate Que todos los reformamos Pero se quedó Sin reformar Una institución Que es clave Claro Porque muchas veces Cuando uno habla De la justicia penal O de la justicia Uno cree que O limita Ese concepto Al gobierno De los jueces A mí a veces Hasta me da Ciento Cierta Compasión Por los miembros Del poder judicial Porque A fin de cuentas Ellos son la Cúpula De un sistema En donde confluyen Diversas instituciones Claro En donde Desde la jerarquía La primera es la policía Entonces cuando Usted encuentra Que históricamente Cual ha sido El rol de esta institución No crean ustedes Que es fácil Para el sistema penal Muchas veces Darle respuesta O casi siempre Darle respuesta A los casos Que se le someten Doctor Por las barbaridades Que históricamente Se han venido haciendo Desde la misma Doctor Yo he participado En reuniones De planificación Inclusive de reformas De algunas legislaciones En alguna coyuntura Me tocó Y normalmente Los que confluyen A esas reuniones Tratan de decir Todo lo que es Políticamente correcto Y tienen un discurso Conceptos teóricos Diáfanos Y correctos Pero Generalmente El discurso No se corresponde Con Con los hechos Vamos a meter La mano En el Vamos a operar Este paciente Vamos a meter La mano En la herida Decía la fiscal Del distrito Recientemente Relativamente En términos Recientes Que en el 80% De los casos De delincuencia Común Hay vinculados Policías Y militares Pero sobre todo Policías El 80% Decía otro invitado Acá Y La población Tiene esa percepción Además Que la policía Es un sistema Piramidal Que los jefes De la policía Van a hacerse Millonarios Que generan 30 o 40 millones De pesos Mensuales En ingresos Decía uno acá No sé si es tanto Si es más O es menos Que los coroneles Jefes regionales Y generales Jefes regionales Son recaudadores Podemos tener Una reforma De la policía Nacional Un plan estratégico Sin embargo Que vamos a hacer Con Todo ese personal Corrupto Por Tradición O sea Es una tradición De corrupción Institucional En la policía Nacional Estamos metiendo La mano en la herida Para Para no ser No solamente Políticamente correcto Que va Que 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 se ha discutido Con respecto Al personal Corrupto Que ya está En la policía Nacional Los coroneles Corruptos Que están Dentro de la policía Nacional Generales Corruptos Que están Dentro de la policía Nacional Pero lo Que también Que vamos a hacer Si si no Pero lo primero Es que Vamos a poner Los corruptos A aplicar Una reforma No 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 Yo pienso Yo tengo Muy claro Que la actual Plana Mayor de la policía Tiene bien claro Lo que hay que hacer En esta ocasión Aquí también Muchas veces Hemos querido Culpar a la policía De los males De la institución Y yo sostengo La tesis De que Los mayores Responsables De la situación De la policía Es la clase Política Que ha querido Tener la policía Que tenemos No es verdad No hay nada Más poderoso En un país Que la voluntad Política A mi no me vengan A mi con el cuento Porque yo Durante este proceso Lo he podido demostrar Que por el hecho De que miembros De la institución Policial Se resistan A que la policía Se reforme La policía No se ha podido Reformar Eso es mentira Eso es mentira Eso no es verdad Con una pluma No, no, no Eso no es verdad El presidente Que quiera Real efectivamente Transformar Esa institución Lo hace Lo hace de un plumazo Y el que se ponga Inventada Tú sabes lo que va a pasar Ese no es el debate Ahora Yo te puedo decir Que ciertamente A lo interno De esa institución Hay un grupo de traviesos Lo pueden ver Como lo hay A lo interno De otras Vimos lo que Vimos lo que pasó A lo interno Del Poder Judicial Y hemos visto Lo que ha pasado Inclusive A lo interno De la propia clase política Y hemos visto A lo que ha pasado Muchas veces A lo interno Del propio sector privado O sea Eso siempre va a pasar Ahora ¿Qué es lo que ha pasado Con eso? Lo que ha pasado aquí Es también Que los sistemas De consecuencias Eso va a ser parte O es parte Del pacto Que estamos haciendo Para transformar A la policía Históricamente No han funcionado La fiscal del distrito No decía El 80% Ella lo que dijo fue Que de cada 10 casos En 9 No en 8 Habían involucrado Policías y militares Yo me pregunto Muchas veces Él fue a la policía Y le dijo Bueno Pero nosotros Lo estamos sometiendo Bueno Esos son los que Se llegan a someter Pero si tú te lees Los estudios Que se han hecho Por ejemplo Desde la Universidad Autónoma De Santo Domingo La situación es más grave Es más grave Porque muchas veces Hemos visto como Y eso se está desmontando Por ejemplo Lo que pasó En el barrio De Herrera Del abanico Horrendo Que pasa En muchísimos barrios A nivel nacional De que era El jefe del destacamento El que estaba Defendiendo Y protegiendo A todos los delincuentes De la zona Tú no te puedes imaginar La cantidad de expedientes En donde han involucrado En donde involucraban Porque eso se ha ido desmontando Porque también Y todo El Ministerio Público También Se puede estar haciendo De la vista gorda De situaciones que se dan Desde esa institución Porque se supone Que quien dirige La investigación Es el Ministerio Público Se supone Pero muchas veces También hemos visto Que durante todo Este proceso Que le cargamos El dado a la policía Siempre Hemos visto también Miembros del Ministerio Público Que se han policializado Y que han sido peores Que los miembros De esa institución Esa es la verdad De todo esto Entonces yo creo Que también aquí Tenemos que tener Una visión holística Y hacer un compromiso Todos Ahora De que la policía No se ha sabido comportar Eso es verdad De que la policía Se separó De la ciudadanía También eso es verdad Y eso ha traído Como consecuencia Oyendo yo Unos pronunciamientos Que hizo Mi buen amigo El presidente Del Tribunal Constitucional Ayer Que me sorprendió Con eso Porque Denominó al Código Procesal Penal El Código de los Delincuentes Dicen los medios El pronunciamiento Que él había hecho Ya hacía Ocho Siete Seis Cuatro Tres Y que sobre la base De ese discurso El año pasado Modificamos El ciento dieciséis Artículo al código Hablar ya De que Que hay que reformar Porque Ese Es un código De los delincuentes Cuando Cuando tú Haces los diagnósticos Nosotros lo tenemos todo Y lo podemos poner Sobre la mesa aquí Tú te encuentras Con que primero Los códigos No previenen Los códigos intervienen Y segundo Gracias a Dios Que el procurador general Le salió al frente A esa declaración Y en unos momentos Es que una ley No se va hasta a sí mismo Una ley No se va hasta a sí mismo Cuando tú te encuentras Por ejemplo Que un proceso Simple Y tú conoces El proceso penal Muy bien Aparte de que Te conoces Muy bien Todo lo que es En la práctica Cómo funciona El sistema Porque Muchas veces La gente Cree Que un código Es Un dogma Un código Es una hipótesis De trabajo En donde De conformidad Con lo que él establece Te diseña Un sistema En donde confluyen Múltiples actores Y en donde tú Comienzas a ver Cómo funcionan Los actores De ese sistema Nosotros tratamos De O hemos venido Implementando Una norma Que lo que procuraba Era simplificar En principio El proceso Y acortarlo ¿Ustedes saben Cuánto dura Un caso En primera instancia En el mejor De los casos Dos años Y tres meses Por ejemplo ¿Tú sabes cuál es El promedio Para que se diste Una medida De coerción? Treinta y seis días ¿Ustedes saben Cuánto dura Un caso Para que se conozca El juicio de fondo? Pero estamos hablando De casos simples No de casos complejos Un año ¿Ustedes saben Cuánto dura El caso ya Para el conocimiento Del fondo? En un tribunal Señor Le estoy hablando En el mejor De los casos Eso es operación Del sistema Pero te estoy diciendo Que nosotros Tenemos que ser objetivos Y real Y efectivamente Construir nuestros Discursos Sobre la base Del diagnóstico ¿Tú sabes cuánto Dura el conocimiento? Pero te estoy hablando De cosas simples No de cosas complejas Si no pregúntale A Negro Vera ¿Cuánto duró Su caso? Y estamos hablando De Negro Vera ¿Y quiénes no lo son? Y el de él Duró casi cuatro años Doctor Pero vamos Yo no sé Si usted me entiende No, no Entendemos perfectamente Nosotros quisiéramos Escuchar del vicepresidente Ejecutivo De la fundación Pero aún dura Casi tres años Un caso Eso da ganas De llorar Sí, es así Eso da ganas De llorar En el mejor de los casos Eso es culpa del código Eso es culpa de los actores Que lo están implementando Nosotros quisiéramos Escuchar del vicepresidente De la fundación Institucionalidad y justicia Con todo lo que representa Porque es bueno Que los televidentes Sepan Que la fundación Institucionalidad y justicia Contrario a algunas Instituciones de la sociedad civil Tiene un consejo De directores Que tiene Como representantes A Los sectores más importantes En términos económicos y sociales De la República Dominicana Eso es verdad Por ende La voz del vicepresidente De la Finjus Vicepresidente Ejecutivo Que es usted Tiene como respaldo Todo ese aval De la mayor representatividad En términos económicos y sociales De la República Dominicana Nosotros quisiéramos Desmontar con usted Este tema Que se ha hecho muy popular Que es Vincular la delincuencia Al código procesal penal El código Primera pregunta Con respecto a eso El código procesal penal Está para prevenir La delincuencia Claro que no Porque eso no es una función No del código procesal penal De ningún código Uno Segundo El código procesal penal Establece garantías Para los delincuentes O establece garantías Para cualquier ciudadano Sujeto a Sujeto a O para todas las partes Del proceso Incluyendo Las víctimas Lo que pasa es que Ahí entonces Volvemos otra vez Porque esas son las cosas Que nosotros tenemos que analizar ¿Cómo ha sido El papel de la víctima En todo el proceso penal? Lamentablemente Lamentablemente Por lo que ha sido La falta De un diseño De política Criminal Es verdad Que la víctima Se ha visto Muchas veces Desprotegida Pero no por culpa El código Siempre se creyó Que la víctima La iba a representar El ministerio público Que esa fue una visión Totalmente equivocada Aquí lo que se debió Y es por lo que hemos estado Proclamando Es que así como existe Una defensa pública Para los imputados Ojalá Que pueda existir Una defensa pública O alguien que represente A las víctimas Y Procuraduría No tiene un programa En ese sentido Si el problema El problema es que Por falta de recursos Y yo sé que Te lo digo Que es así Porque yo soy miembro Del consejo académico De la Escuela Nacional Del Ministerio Público Porque es que Entre esas cosas Uno está en medio O dentro De todo lo que es El funcionamiento De un sistema Pero esa no es la función Del Ministerio Público Representar las víctimas En parte En parte En parte Pero no es una representación El Ministerio Público Está para Presentar y sustentar Una acusación Con todo lo que se implique Usted puede aclarar también Que es que es una ofensa A penal Es una ofensa A toda la sociedad Y el Ministerio Público En representación De toda la sociedad Claro En la cual vive Esa víctima Debe ejercer Una acusación Con precedentes Que tiene que Cuando no lo ponga Una víctima Que no pueda tener Hay que crear un agente Que sea el que defienda Las víctimas Pero yo te voy a poner un ejemplo O sea como el abogado De la víctima Yo te voy a poner un ejemplo No, el Ministerio Público Es el abogado de la víctima Lo que pasa Lo que pasa es que Lo hace en representación De toda la sociedad Claro, de toda la sociedad Ahora yo te voy a poner un ejemplo Para que tú veas Que es un problema De deficiencia De los actores Vamos a partir De lo que tú estás diciendo Vamos a darlo como válido No hay ningún problema Yo no creo que eso Tampoco sea El debate Vámonos a San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Tiene 11 fiscales A San Cristóbal En el año 2015 Esos fiscales Tuvieron que presentar 17 mil expedientes Estamos hablando De 1700 expedientes Por fiscal No, no, no Pero es para que nosotros 150 expedientes Para que no nos sigamos Engañando Señores Por favor Y para que real Efectivamente Pongamos la mirada En donde que está el problema Promedio Cada uno de esos fiscales Manejó 1700 procesos Misuales Te estoy hablando De San Cristóbal Los datos están ahí En el interio público ¿Tú crees que pueden ser eficientes? Te pregunto Humanamente ¿Cuántos días laborables Tiene un año? 300 Menos de 300 Menos de 300 Entonces usted está hablando Como de 6 casos diarios De Pachalo Pero espérate Pero imagínate Tú San Cristóbal Que probablemente Conjuntamente con Santiago Y La provincia Y la provincia Son Las jurisdicciones Más conflictivas Ahí hay 11 fiscales ¿Tú crees que se puede ser Eficiente el sistema? No, no, no Yo te pregunto No, si puede ser Es que es imposible Porque tiene que recabar pruebas Preparar una acusación Yo fui Ministerio Público Yo fui Ministerio Público Y yo sé Lo que tuvo Sustentar un caso Yo fui Procurador General Atronto Y me tocaba a mí Instrumentar los casos Y defenderlos Ante la Suprema Corte de Justicia Y yo sé lo que es eso Cuando se hace bien Bueno, pero es que Es que se tiene que hacer bien Es que Es que Porque es que todos Queremos Porque es la visión política O sea Del discurso La culpa La norma Oye Todo es perfectible Ahora, espérate Pero no sé qué es De que tenga 4 años Entonces un caso Y 6 Pero lo que te estoy diciendo Bastante bien Es que para que Vayamos a la génesis Por ejemplo La defensa pública Si porque Mariano Se está quejando Con razón De que tiene un problema Económico Con razón Aunque ese Ese no es el único Problema que hay ahí Eso es Uno de los problemas Vamos a la defensa pública Aquí tenemos que Por eso es que yo quiero Que el presidente De la Suprema Corte de Justicia Celebre la bendita cumbre Para que Real y efectivamente Este asunto Lo degranemos Pero Pero doctor Se necesita una cumbre Para Para Discutir lo que Todo el mundo sabe Y lo que está viendo Yo creo que es bueno Es bueno que los actores Del sistema Digámoslo así Real y efectivamente Tengan una comunicación Más fluida Porque parecería Y a mi juicio Creo que es así Que cada quien anda De su cuenta Eso es que hay gente En el mismo edificio En un sitio Que se comparten Oficinas Y que están peleando Sí pero el problema Es que la justicia No se maneja Sabemos que cada una De estas instituciones Tiene sus atribuciones Que son muy específicas Pero tiene que tenerse Una visión holística De cómo funciona un sistema Por ejemplo Vámonos a la defensa pública Para que tú entiendas Cómo es esto Que es un órgano Constitucional Cuando tú analizas Por ejemplo Yo soy miembro Del Consejo Nacional De la defensa pública Digo Para que la gente entienda Que lo que uno está Planteando aquí Uno lo está planteando Porque uno no tiene Conocimiento de causa Y dejemos de estar Dándole más vuelta a esto La defensa pública ¿Ustedes saben Cuántos defensores públicos Tenemos? ¿Cuántos? A nivel nacional 200 No Se requiere El sistema requiere De 500 Tenemos 123 El sistema requiere 500 Claro Te voy a decir ¿Por qué? Porque el 85% De los casos Que se le someten Al sistema penal El 85% Lo están asumiendo Los defensores públicos Los defensores públicos Son las personas Los abogados Que defienden Los imputados Que tienen Que no tienen dinero Para pagar un abogado De defender a los imputados Que no tienen recursos Para pagar un abogado Claro Pero fíjate que Ya de los casos Que se le someten Al sistema penal El 85% Los están asumiendo Ellos ¿De cuántos casos Estamos hablando Doctor? Estamos hablando De más de 80 mil casos al año Wow ¿Manejados por cuántas personas? Por 123 Más Se contrataron Unos abogados Ahí Son 143 A nivel nacional ¿Tú sabes cuál es la carga De trabajo De los defensores públicos? Inmenso De 400 a 700 casos ¿Por eso que renuncian? No solamente Por eso que renuncian Por eso que tú ves Que hay Tanto No solamente Por parte del ministerio público Que es quien más Renvíos solicita Por eso que tú ves Que los casos Se alargan Entonces Yo te pregunto Humanamente es posible Esperate Humanamente es posible Que un Defensor público Promedio Este llevando Pero no es que lleva Que está llevando Juntos De 400 a 700 casos ¿Ustedes están entendiendo Qué es lo que está pasando En este país? Pero una cosa Aquí estuvo El magistrado ¿Cómo se llama? Ulises Bonelli La semana antepasada Que tiene el caso Ciprián Ah, el magistrado Rafael Ciprián El magistrado Ciprián Dice que Que él es del juez Más rápido Los magistrados Que no Pero que los jueces La jurisdicción De él Es la jurisdicción Condensión Administrativa Pero perfecto Que no tiene Y el cúmulo de expedientes No es igual Que la jurisdicción Pero los jueces No dan abajo Que tiene el mismo problema Los jueces No dan abasto Usted menciona Que aquí hay 11 fiscales Para 1700 casos Los defensores Bueno, pero Pero es un ejemplo En cualquier escenario En otro sitio Aunque sea la mitad Es mucho ¿Verdad? O sea Tenemos problemas Con los defensores públicos Se necesitan 500 Y hay 150 O 140 Y no dan abasto 400 casos Entonces El tema es Los códigos O el tema es recursos O es personal Es todo Todo Entonces No, pero Por eso es que Hay que sentarse Por eso es que Todos los actores Por ejemplo ¿Por dónde hay que comenzar, doctor? No, yo creo que Habría que comenzar Desde la propuesta Del presidente De la Suprema Corte de Justicia Yo la veo totalmente viable ¿Por qué? Porque yo también veo En todo esto Que Las reformas Muchas veces Cada uno de los actores Porque yo creo Que todo es perfectible Por ejemplo El presidente De la Suprema Hablaba de cosas ya Que al código Se le reformaron En su discurso Entonces yo creo Que sería conveniente Que los actores Se junten Para Pero Pero Es una conversación Sincera Porque también En todo esto Hay que reconocer Cuáles son las debilidades De que como Actor Aquí no podemos Seguir diciendo Que las cosas Andan bien Ni rindiendo cuenta Las cosas No andan bien Perdón, doctor Que le interrumpa Tenemos necesariamente Que hacer una pausa Y regresamos Con el doctor Sergio Tulio Castaños El director ejecutivo O vicepresidente ejecutivo De la Finbus Da igual Venimos ahora Estamos conversando Con el doctor Sergio Tulio Castaños Vicepresidente ejecutivo De la Finbus Doctor Nosotros queremos Con su permiso Retomar el tema De la reforma policial Para llegar A una conclusión Con respecto a esto Porque es muy importante Debemos resolver Aunque sea un problema En la República Dominicana Estamos conversando Con respecto a Que Esa Una legislación Que está En el Congreso En este momento Pretende Reestructurar Todo el sistema Policial Así es Y estamos Como contrapartida Hablando De si Existe el personal Dentro de la misma Policía Nacional Para aplicar Esa Esa nueva Legislación Y usted me decía Que no se le puede Achacar A toda la Policía Nacional Los males De la corrupción Claro que no Bien Luego del consejo Que usted no expresó Que se está Intagrando Un consejo Del Poder Judicial O sea Ya no va a haber Un jefe de la policía Como Jerarca máximo Que dispone Como un dictador Todo lo que se va a hacer Hay un órgano Que va a atrasar la policía De hecho Salió en los medios De comunicación Como una noticia Muy relevante Que el jefe de la policía No iba a recibir Sobornos Para ascenso Porque esa ha sido Una práctica Porque es una práctica Entonces Está el consejo Que otros Estamentos Y que otras Instituciones Establece Esa Esa Legislación Que usted entiende Que puede dar al traste Con el deterioro Que ha tenido Durante los últimos 60 años Inclusive Están los principios Sobre la base Del uso de la fuerza Pero el uso de la fuerza No con la finalidad De debilitar Lo que es la función policial Sino la de real Y efectivamente Poder poner Los parámetros De conformidad A como funcionan Todas las policías Del mundo Están ahí Por lo menos Los principios Yo te he hablado De las incompatibilidades Por ejemplo Uno de los grandes problemas Que tenemos en la actualidad Y eso hay que decirlo Con franqueza Porque aquí hay veces Que poner El cadáver Sobre la masa Por ejemplo Las compañías privadas De servicios de seguridad La mayoría La manejan Miembros de su institución Activa Eso es una contradicción Esa ley Lo prohíbe Por ejemplo El jefe del DICAM Que se puso de travieso Está haciendo cosas Ese tenía una compañía De seguridad privada Pero eso es una cosa Totalmente inconcebible Por ejemplo Las compañías De venta de armas Están relacionadas Con miembros De esa institución Oye una cosa Una actividad Que está regulada Por el Ministerio De Interior Y Policía Que es La institución En donde está Abscrita La Policía Nacional Paga la redundancia Que eso quiere decir Controlar la oferta Y la demanda Pero te estoy diciendo Porque solamente Se necesita seguridad Si no funciona La seguridad pública Y tú lo ves Como algo simple Sí, sí Pero aquí tiene 10 años Que no entra un arma De forma Que aquí las armerías No venden armas Sí, pero yo lo que veo Es que independientemente De que eso sea así Cada vez la gente Tiene más armas Bueno, porque lo que Se está pasando Son los traspasos No, no, no Eso tampoco es así No, no, no Eso tampoco es así Entonces Tenemos ese ejemplo Si eso hubiese sido así Si eso hubiese Aquí el porcentaje De arma ilegal Que las propias autoridades Saben que lo son Tú no te puedes imaginar Probablemente Pero son ilegales No legales Sí, pero ¿Quiénes manejan eso? Son estructuras Sí, hay un traspasos No me haga yo Tenente que plantear Eso aquí Para no desviar Cuál es la finalidad Se va a plantear Un conflicto de interés Pero eso es más complicado De lo que tú sabes Doctor Se va a plantear Con quiénes son Los que lo manejan Perdón Se va a plantear Un conflicto de interés Cuando un Oficial de la policía Al mismo tiempo Posea Una Compañía privada De guardián No, no Eso está prohibido Se va a prohibir Determinantemente Como también está prohibido Que miembros de la institución Ejerzan La profesión de abogados Por ejemplo Los jueces No ejercen La profesión de abogados Los defensores públicos No ejercen La profesión de abogados Los fiscales No ejercen La profesión de abogados Y la policía Es miembro De ese sistema De justicia A quien a los demás Actores Se le está prohibiendo Ejercer la profesión Es una cuestión de sentido común Se está prohibiendo también Pero claro que se tiene que prohibir A mí me dio Me dio Me dio Hilaridad Digámoslo así Que En el proceso De lo que fue Las elecciones Del colegio de abogados Uno de los candidatos Decía que él se oponía A que se le prohibiera A los policías Nosotros lo entrevistamos aquí No, no, no Pero oye Cuando yo Cuando yo oía eso Yo decía No, pero yo Yo no puedo creer Que en este proceso O sea Los colegas policías Tienen que Tienen que ejercer su profesión Porque nosotros No vamos a oponer A esa limitación Señor Pero mire Haber llegado ahí Fue sobre la base De una lógica Sobre la base De haber traído Como 60 mil expertos O que le dijeron Al congreso Que le dijeron Al congreso Señores Es que eso no puede ser Doctor La intendencia De la policía Va a seguir existiendo Como tal O se va a someter Al sistema De compra y contrataciones De instituciones gubernamentales No, ya la policía Inclusive ya Hubo una visita De la directora De compras y contrataciones En esta semana En donde lo que se están creando Es los canales Para que esa institución Se someta A todo lo que tiene que ver Con el cumplimiento De esa ley Por ejemplo Uno de los pasos Más trascendentales Obviamente Todavía sigue habiendo Resistencia Y por eso es que nosotros Desde la fundación Vamos a proponer La creación De un comisionado De la reforma policial Tú sabes que Todo lo que era La ARS De la policía nacional Se le transferió A Senasa Por todas las cosas Que sabemos No lo vamos a plantear Aquí ya Entonces ahora La policía Va a tener que Acoger Someterse a la ley De compra y contrataciones Sí señor Ah pobre Que van a ser corruptos Ellos Porque si ellos Van a dejar de No vamos a ver Yo creo que En la vida Oye En la vida Tú no podía ver Una policía Más corrupta Que la colombiana Y ha sido Durante varios años La mejor policía Del mundo Ahora ya tuvieron Que desmontar Una serie de prácticas Que es la que Estamos tratando Sobre la base De ese proceso Que vivió Colombia Nosotros no Entonces desmontar aquí Eso es posible Esos son mitos Sobre eso Pero aquí Lo que hay que poner Esa institución En su lugar Claro La policía No está por encima De nadie Ni de ningún presidente De ningún estado La policía Es una institución Es una dirección Abscrita a un ministerio Obviamente Es una institución Delicada Porque sus miembros Son hombres armados Eso lo entendemos Y sabemos que Son importantes Nuestros policías Porque yo no conozco En ningún país Que haya Hombres armados Mal pagados No, no Bueno La policía nacional Es la policía Peor pagada De América Latina Incluyendo la venezolana Habiendo vivido Su proceso de devaluación De devaluación Doctor Mire La policía Tiene males ancestrales Yo creía que yo venía A hablar de otra cosa La policía La policía Tiene males Yo le decía Al jefe de la policía Ayer Si yo creo que Si yo no hubiese sido Abogado Hubiese sido policía Me he metido Tanto en este Bendito tema Es digna Es digna Eso se llama El efecto Estocono Que usted tiene Totalmente Doctor Yo respeto La bendita institución Mire La policía Tiene problemas Ancestrales Y a esta fiesta De modificaciones Se habla de cambiar La institución Pero la institución Departamental No se habla Del cambio sustancial Que va a tener El policía Ahora se le habla Al policía Usted no va a poder Ejercer La profesión De la abogacía Libremente Y lo quieren comparar Con el ministerio Público Pero un ministerio Público Gana Cinco veces Lo que gana Un policía Claro Estamos hablando De un salario Normal Son los mismos Problemas Tenemos Un proyecto De ley nueva Tenemos una ley Reciente Que fue Formulada Porque fue El 2004 2002 La de la policía Si Nunca debió De haber sido Bueno Pero es una ley Y tenemos El mismo policía Entonces La ley Va a venir A cambiar Este sistema Perdón Tenemos funciones En la policía Por ejemplo Encargado De cárceles Tenemos la policía Encargada De tránsito Tenemos la policía Investigativa Tenemos la policía Preventiva La de protección Y de orden público Entonces La policía Tiene demasiadas funciones Con un mismo policía Mal pagado Carece de seguridad social Y una sociedad Que le exige Más allá De lo que le paga Así es Ahora Esa pregunta Oye Yo te agradezco Que me la haga Porque va a conectar Con Por ejemplo Tú echarle La culpa De los males Al contenido De una norma Es que tú No puedes Reformar Una institución Limitando la reforma Al contenido De la norma Por ejemplo Nosotros celebramos Un foro Interno De la policía Con policía Con los policías La fundación Institucional De la justicia El PNUD Y USAID Vinieron Consultores Internacionales Policía En donde Las policías Habían resultado Ser exitosas Me refiero Chile Colombia Y Nicaragua Y el principal Aspecto Que tiene que contener Esta reforma Tiene que ver Con todos los relativos Con la dignificación De los miembros De la policía Te voy a poner Un ejemplo Nosotros hicimos Un levantamiento De los destacamentos Que existen En el país Son 500 Y tanto En casi De 100 No había Servicios Sanitarios No, no Pero es que Tenemos que poner Esto En contexto Y un cuaderno Para que después No digan Que la reforma Policial Fracasó Porque la ley No era buena Y una mascota Para anotar Porque es que volvemos Al principio Pero si no tienen baño Pero oye, oye, oye Que eso si ha venido Corrigiendo Si Pero es un proceso Yo te voy a poner Un ejemplo Te dije que la policía Nacional Es la policía Por pagada Yo no sé Si nosotros Necesitemos Tantos policías Tu no me lo vas a creer Porque a fin de cuentas Más de los miembros Más de la mitad De los miembros El propio jefe De la policía No sabe donde están Porque históricamente Están Cargados A gente que pasó Por la institución Y son quienes Los manejan Señores Esa es una realidad Por eso la ley Limita A quien haya sido General Limita A dos policías Pero no a 150 A doscientos policías Porque esa ha sido La práctica En todo esto Entonces La dignificación policial Hoy todo lo que tiene Tiene que ver Con la tecnificación Del ejercicio policial Yo quiero que tú Veas Que tú lo estabas Plandeando Como que se trabaja En los destacamentos Aquí Vete a un barrio Y viste De ciudadano De a pie Y pon una denuncia En un destacamento Anota En una mascota No, no, no Que yo quiero Que tú Eso da ganas De llorar Entonces por eso Y volvemos otra vez Al contenido De la norma Procesal Que es lo que dice La constitución No lo que dice El código Porque a fin de cuentas Nosotros estamos Tratando De Constitucionalizar Todas las normas Que De una u otra forma Componen el conjunto De El sistema de justicia Y una era esa Lo que se hizo Fue que se constate Se constitucionalizó El proceso penal Y de eso tú sabes Más que yo Porque tú has ejercido Más El proceso penal Que yo Cuando tú te vas A la constitución Al artículo 69 Número 8 ¿Qué? ¿Cómo comienza Esta historia? Que todas las pruebas Que tú recabes Si no se cumple Con El procedimiento legal Es nula Ahí es que comienza todo Yo quiero que ustedes vean Cómo es que muchas veces Se recaban la prueba Entonces los casos Se terminan cayendo En todo lo que es El conocimiento penal Eso es culpa De la norma Eso es culpa De los actores Que muchas veces De manera Inducida Quieren Que el proceso Se caiga Pero muchas veces Recursos también No, no, no Es que tú no te puedes imaginar Y ustedes le van a decir Que vaya con Eso es como un hospital Vaya y compre el guante Y como tú le dices Antes que busquen la prueba No, usted tiene que agarrar La arma que encontró Con ética Es que mira Nosotros tenemos que fortalecer En la República Dominicana Todo lo que tiene que ver Con la investigación criminal Nosotros somos deficientes Claro Entonces esas son las cosas Que nosotros Yo estoy loquito Que el presidente De la Suprema Corte de Justicia Convoque el bendito foro ese Por ejemplo La jurisdicción contenciosa Administrativa A ese foro A ese foro Tenemos un minuto doctor A ese foro Que es prácticamente Todo el mundo entiende Que es necesario Estaría el presidente De la Suprema Por un lado Estaría El procurador general De la República Por otro lado Policía, defensa pública Sistema penitenciario En todo el mundo Pero estaría Estaría representante Del Congreso Y del Poder Ejecutivo Que son los que determinan Los fondos que van A esta institución Tienen que estar Y ojalá Que estén instituciones Especializadas Que hayan Me refiero a la fundación De hecho De nosotros no está ahí Vamos a estar desde fuera Porque ese es un foro Que será eventualmente público Porque se requiere Que sea público Pero ya para terminar Tú tuviste al magistrado Aquí Ciprián Ciprián Esa jurisdicción La contenciosa Administrativa En donde hay muchos problemas No porque lo diga yo Y no porque La propia fiscal del Instituto lo denunció Esa jurisdicción Esa la tenemos que también Poner sobre la mesa No es la jurisdicción penal Porque es la que somete Al orden A la administración Es la que somete Al orden Lo que le quedó Como parte política De la justicia Al sistema de justicia Fue la jurisdicción El control del estado Es un control estatal Entonces esa la tenemos Que poner sobre la mesa Porque ya que hay que Desmontar el mito De que Ah es que yo estaba Recibiendo presión Y Pero Nosotros tenemos que Desmontar ese mito Claro Porque quien no va A recibir presión Una jurisdicción Contenciosa Administrativa De parte del estado Pero también hay quien Procura que se haga justicia En el caso que se le somete A la jurisdicción Claro Así que todas estas cosas Hay que desmontarla Doctor Muchísimas gracias Nosotros necesitamos Hablar con usted En los próximos 30 días Para Abordar temas Que todo el tiempo Vamos jurisdicción Por jurisdicción La jurisdicción inmobiliaria Vamos a coger Esos son los problemas La jurisdicción Todos esos diagnósticos Todos Ya nosotros los tenemos Oye Van en coche Ah pues en material En coche van Yo le mandé Al presidente De la suprema Corte de justicia La publicación De una obra Que recoge Todos esos diagnósticos O sea Aquí no hay que averiguar mucho Ya ese trabajo se hizo Bien Tenemos que cortar Muchísimas gracias doctor Gracias doctor Y a ustedes No nos queda más Que despedirlos Hasta el día de mañana Solamente Si Dios lo permite Bye Muy bien Gracias por ver el video.